Hola, 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 gracias, es un placer, es mío poder compartir con Radio Escucha de su gran escuchado programa. Estamos aquí presto para compartir un gran momento con todos ustedes. Oye, claro que sí, mire, cuando hablamos de bachata hablamos de amor, de sentimiento, de despecho, y no nacional e internacionalmente, y para mí de verdad que es un honor entrevistar a un bachatero que ha hecho historia, historia en todo lado, en la República Dominicana, en todo lado, o sea, ¿quién no sabe del gringo de la bachata? Y queremos saber un poquito de tu historia, ¿cómo has logrado conquistar ese amor de la gente a través de tu música? Mira, gracias de verdad por el halago. Yo digo que todo se debe al trabajo que yo he venido realizando durante 29 años, ininterrumpido, un trabajo mayormente respetando al público, tratando de hacer siempre buenos arreglos, buenas letras, y que está además decir que estoy privilegiado del amor que la gente me tiene, y del cariño que me profesan en entrar a una de las presentaciones. Yo digo que eso me compromete más a dar lo mejor de mí y siempre respetar al público. Oye, sí, ¿verdad? Un compromiso grande. Yo creo que cuando la gente escucha hablar del gringo de la bachata, o sea, es una responsabilidad que tú cargas encima en poderle traer a esa gente la letra, esa música que usted le transmite a todo mundo, ya sea de despecho, de amor, de desamor, y que la gente canta con tanto cariño, y como usted dice, ya son tantos años dándole al público lo que ellos quieren. Pero yo tengo una pregunta, yo he escuchado por ahí que tú puedes cantar en un concierto cinco horas seguidas, pero solo tu música. ¿Cómo le haces? Sí, 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 tengo esa particularidad, gracias a Dios, de que yo desde que me inicié en Ruedo Artístico, yo traté de definir lo que es mi música. Yo comencé en el 94 con una producción que para nadie es un secreto, que como éxito fue un fracaso, porque no se escuchó. Entonces yo me defino porque simple y llanamente canto mis canciones. Yo no canto canciones de otros artistas, y yo puedo hacer un cover de una balada, de un vallenato, de una canción mexicana, pero yo voy a la ritmo bachata. Pero de ponerme a cantar canciones de otros artistas, no creo, no creo, no son mis ideales, o sea, no es mi forma. Y yo digo que el artista, cuando quiere hacer su nombre y quiere hacer conocer, debe de ponerle a la gente que escuche sus canciones. Oye, tienes ese don, porque como tú lo dijiste, mucha gente se sube a tarima y cantan ciertas canciones de ellos, pero cantan de otros. Pero tú, o sea, cinco horas seguidas, de verdad que mis respetos. No, yo digo, sabe, cuando digo que puedo cantar cinco horas seguidas, es cantando mis canciones. ¿Tus canciones? Sin repetir una canción, porque gracias a Dios tenemos ya 18 producciones musicales grabadas, en 29 años de carrera. Guau, qué bonito. Oye, mira, háblame un poquito sobre este tema, un poquito de amor que está pegado a las redes sociales. ¿Qué pasó? O sea, pegadísimo en todas las redes sociales. Un poquito de amor. Gracias a Dios y gracias a un joven dominicano, residente en España, Jonathan Soriano. Él en el mes de diciembre hizo un audio. Él hace, él hace, él hace, él hace tiktokers. Él hace, él hace prácticamente como comedia. Entonces él hizo un audio y le puso de fondo la canción Un Poquito de Amor. Gracias a Dios, gracias a Jonathan, la canción se hizo viral. Tuvimos que hacer lo que, lo que todo el mundo hace, pautar la canción en las emisoras y darle promoción a la canción. Y gracias a Dios ha dado los resultados. Estamos, no voy a decir que estamos número uno, pero estamos entre los más escuchados actualmente aquí en Santo Domingo y por gran parte del mundo. Como dice la canción, está pegado, está pegado. La verdad que sí. Sí, oye, no, no todas las canciones pegan y esta pegó y de verdad que muchísimas felicidades y que muchas más sigan pegando. No obstante eso, es una, 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 como yo diría, una gran suerte de que una canción grabada hace 25 años, que tuvo su pegada hace 25 años, vuelve a pegarse otra vez ahora después de 25 años. Oye, para allá iba, para allá iba, porque es una canción que no es nueva, es una canción vieja. Pero yo siempre digo que lo viejo siempre pega también. No, yo lo que digo es que se debe al trabajo con el que yo trato de hacer las cosas. Yo digo que cuando tú haces un trabajo perdurable, una canción bien hecha, con buenos arreglos, buena interpretación, buena mezcla, van a perdurar para siempre, ¿sabes? Yo trato de hacer, no trato de hacer canciones desechables, sino para que perduren. Claro que sí, y con mucho amor. Oye, yo tengo una pregunta que mucha gente a veces se hace. ¿Por qué el gringo de la bachata? ¿Por su color rubio? No, no, no. Para los que no lo conocen, él es bonito, él es color rubiecito. No, mentira. Como dicen los demorceros, me acicalé ahora mismo. Me puse, me estaba tapando, ¿sabes? Porque nosotros los hombres tenemos que producirnos también. Me estaba tapando las canitas, porque me salen, ya tengo canitas, pues no soy un niño. No, pero yo también tengo canitas, también. Pues te sale un tinte, entonces, te sale. Me sale, me sale. El gringo, lo del gringo, a mí me dicen gringo desde pequeño. Mi familia, somos cuatro hermanos, tres hembras, un varón, soy yo el más pequeño también. Y a mi hermana, a la que yo le sigo, es la que le decían la gringa. Ok. Yo nacer después, ellos me pusieron el gringuito, y se me quedó el mote del gringuito. Y ya en el noventa y cuatro, cuando yo vine a República Dominicana, yo crecí en Nueva York desde el noventa, me dijo, me dice David Paredes, yo le dije, yo no me quiero poner Albert Galvez, que es mi segundo nombre, pero mi apellido. Y le digo, no, no, pero tú te puedes poner Albert Galvez, pero no me pones el gringo de la bachata, porque a ti todo el mundo te conoce como el gringo. Entonces, David Paredes, David Paredes que me pone el mote del gringo de la bachata. Ah, vea, pues, oye, y te pegó, te pegó, y te quedaste el gringo de la bachata. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, el gringo de la bachata con mucho sabor dominicano. Los dominicanos tienen mucho swing, mucho sabor, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué bachata? ¿Por qué no merengue? Porque al dominicano le encanta el merengue, y te fuiste más por el género de la bachata. Mira, eso es hereditario. Mi padre fue un bachatero de los años 60, 70, parte de los 80. Estuvo su, su, no tuvo una gran pegada, pero fue uno de los forjadores de mucho talento aquí en Santo Domingo. Mi padre tuvo una agrupación que le llamaban prácticamente la escuelita de la bachata, de la cual, de ahí, por las manos de mi padre pasó un Teodoro Reyes, un Ramón Torres, una Aridia Ventura, Confesor González, Roberto Niño, un sinnúmero de bachateros que mi padre le daba cabida en su agrupación para llevar las presentaciones. Entonces yo me fui criando, o crecí prácticamente, escuchando el género bachata, y ese fue lo que adopté. O sea, esa es la herencia que mi padre me acaba de dejar. Y es una herencia muy bonita, y la llevas en tu sangre, y una herencia la cual ha hecho historia, y hace vibrar a mucha gente, hace llorar a mucha gente, hace tomar a mucha gente también. ¿Verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Oye, yo soy colombiana, y a mí me encanta la bachata. Yo sé que la bachata, también cantan muchos vallenatos en bachata. ¿Algún colombiano alguna vez le ha dicho, oye, tú por qué estás cantando eso? Eso es un vallenato. Se lo han dicho a otros. A mí no me lo han dicho. No, me robaste el vallenato, les digo yo, yo lo he dicho a los dominicanos. A mí no me lo han dicho. Y me dicen, no, 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 Andrea, y yo los molesto siempre, pero yo creo que va muy ligado, el vallenato y la bachata, porque es sentimiento. Es tanto, es tanto así que, que incluso hay temas grabados en vallenato, que son bachatas. Que son bachatas. Sí, que son bachatas. Y la han adoptado. Lo que pasa es que la similitud que tiene la música vallenata es muy semejante a la bachata, o sea, porque son románticas. Nosotros tenemos las cuerdas, ustedes tienen el acordeón, pero es algo muy similar, muy similar, y de verdad, una música que llega al alma. Una música que llega al alma. Y hablando de música que llega al alma, vamos a tener la oportunidad de compartir contigo este 6 de mayo en el Westbury Theater, celebrando el Día de las Madres, Bachata Fest. Háblame un poquito sobre qué podremos ver en ese día, porque ahí voy a estar presente, y la verdad que estoy muy emocionada, primero que todo, de poderte conocer en persona, de compartir contigo, pero háblame un poquito, y para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, qué vamos a ver ese día del gringo de la bachata. ¿Qué podemos esperar? Mira, yo trato de no hacer nada preparado, lo mismo es contáneo. Yo cuando me subo a una tarima, no voy a decir que me transformo, pero estoy de poco a hablar, lo que me gusta es cantar, compraser al público. La gente va a escuchar ahí canciones viejas, canciones nuevas, canciones de todos los tiempos, canciones que llegan al alma, gracias al público, porque todas y cada una de las canciones que interpreto actualmente, son coreadas por todo el mundo, porque son hechas con mucho amor, y la gente la ha aceptado bien. O sea que, al compartir también con grandes figuras, como son Luis Vargas, al cual me dejo mi respeto, Alex Bueno, José El Galán, creo que va a estar Ranfiel, Urbanda, de verdad, es emocionante, tú compartir con tantos compañeros, y llevarle nuestra música, a todos los dominicanos, a todos los latinos, allá en Westbury, en Long Island, tú sabes que yo, cuando hice la noche, yo dije, where is very, después que yo me quedé, le digo yo, pero espérate, que yo lo dije mal, pero ya, se fue así, se fue así, no le importa, Long Island, pero en el teatro de Westbury, sí, en el teatro de Westbury, en Long Island, oye, mucha gente está emocionadísima, déjame contarte, que por aquí hay muchos latinos, que le encanta la bachata, oye, hay muchos gringos también, que le encanta la bachata, claro, claro que sí, claro que sí, yo he tenido, yo he tenido, una vez estaba tocando en Europa, específicamente, creo que era en, Alemania o Francia, no recuerdo bien, y entre los, entre los asistentes de la actividad, se me acercó un americano, él me dijo, mira, yo estoy de vacaciones acá, pero yo he ido a actividades tuyas, en el área de Washington, Maryland, yo he ido por allá, a actividades tuyas, y desde que me di cuenta, que tú ibas a estar aquí, también vine a compartir aquí, porque me gusta tu música, o sea, me gusta la bachata, y es un americano neto, 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 no, la bachata está pegada, hasta los chinitos bailan bachata ahora, y la bailan bien, yo tengo unos amigos, que tienen, él es un cubano, él vive en Rusia, él da clases de bachatas, y mayormente, la clase que da, siempre me graba los videos, con las canciones mías, me lo envía, y tengo otros amigos también, que viven en Japón, que dan clases de bachata también, hay unos dominicanos, que dan clases de bachata allá, que también me envían los videos, cuando dan clases, cantando mis canciones, oye, que bonito, que bonito se siente, saber que tu música, le llega a todo mundo, hasta Japón, los chinos, en todos lados, vamos a ver, si hacemos un tic tac, el día del concierto, ¿le parece? Ah, perfecto, perfecto, a ver si nos volvemos virales, oye, ya casi para despedirnos, la gente que me está escuchando, estoy aquí, con el gringo de la bachata, que estará presente, este 6 de mayo, en el Westbury, Tire, aquí en Long Island, así que, evento que no se puede perder, voy a estar regalando boletos, aquí en la emisora, así que ya lo sabes, muy pendiente, oye, ¿qué te parece si me cantas algo así, con sentimiento? Yo soy, yo soy muy romanticona, a mí me encanta todo lo que es el despecho, todo lo viejo, todo lo antiguo, yo soy de esas enamoradas empedernías, crénteme algo así, que me ponga, escórate, hablando, hablando tú de eso, tengo una canción, que es la que estamos trabajando actualmente, una canción nueva, pero es un vallenato, ah, vea pues, un vallenato, que yo tomé la, y tomé la, cogí la osadilla de hacerlo bachata, y dice, nos pusimos a invertir tú y yo, tú en mí y yo en ti, y de repente nuestro amor creció, y construimos un mundo feliz, llegó la hora de definir, pero el destino nos separó, como me llevo lo que invertí, no fue dinero, eso es amor, lo material se recupera, y no duele tanto, pero el amor cuando se aleja, no lo calma, ni el llanto, es un tema, ay dios mío, no, vea pues, está llenando, que se titula, tomarme, un aguardiente, no, lo material se recupera, pueden buscar en todas las plataformas digitales, y en todas las plataformas de streaming, que está ya, a la venta y todo eso, ay, qué bonito, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupada, haciendo muchas entrevistas, gracias por, por tomarse ese tiempo aquí, para Latino Mix, especialmente para la Bacanería Show, de compartir con nosotros, espero verte, ya casi, ya casi, este 6 de mayo, en el gran evento, del Bachata Fest, gracias por esa canción, va a ver si me la canta ya en persona, y con un aguardiente, con un aguardiente, o con un mamahuana también, why not, verdad que sí, muchísimas gracias, invítame a toda la gente, ya para despedirnos, a que asistan al concierto, este 6 de mayo, para que vayan a ver al gringo, de la Bachata en vivo, a toda mi gente, que se den cita, este sábado 6 de mayo, celebrando a las madres, de Estados Unidos, en el teatro Westbury, vamos a estar por allá, Luis Varga, Alex Bueno, José El Galán, Ranfiel, Urbanda, y un servidor, el gringo de la Bachata, así que a toda mi gente latina, allá los esperamos, sábado 6, teatro Westbury, de Long Island. Claro que sí, para mí fue un placer, el gringo de la Bachata, aquí en Latino Mix, señores, no se puede perder este gran evento, un abrazo a la distancia, nos vemos este 6 de mayo, thank you so much, muchísimas gracias, lo saben, muchísimas gracias a Eva, también que hizo esta entrevista posible, nosotros nos vamos, con un poquito de música, y yo regreso ya mismo, aquí en la bacanería, chau. Bye, bye.